Hola a todas y bienvenidas un día más a mi canal, mi nombre es María García, por si es la primera vez que ves uno de mis vídeos. En este canal hablamos del cuidado del cabello siguiendo el método Curliger. Si no sabes lo que es, si no sabes de qué te estoy hablando, te invito a que te pases por la lista de reproducción que os he preparado con todos los vídeos básicos para que aprendáis a aplicar el método Curliger en vuestro cabello y que os dejo aquí enlazado. Si os gusta lo que veis, no dudéis en suscribiros a mi canal, en darle a la campanita para que Youtube os notifique las publicaciones de un nuevo vídeo y si quieres seguirme en redes sociales y estar en contacto conmigo a lo largo de toda la semana, esta es mi cuenta de Instagram. En el vídeo de hoy vamos a hacer una reseña de un producto nuevo, un producto que me he comprado pensando en la humedad del invierno, pensando además en utilizar productos que sean muy, muy, muy botánicos y tan botánicos, tan botánicos que este producto no lleva conservantes, por lo que lo hay que guardar refrigerado. Hoy vamos a probar el Yellow Shot de Ecoslite. Ecoslite es una marca que tiene sus productos muy, muy botánicos, tan botánicos son que no llevan conservantes, hay que mantenerlos refrigerados, acaba de salir, como lo veis, del frigorífico. Bueno, es un producto muy, muy botánico, todos sus ingredientes son muy naturales y muy botánicos, es apto para el método Kohliger y el motivo de querer probarlo es precisamente porque este producto no lleva humedantes, no lleva glicerina y se dice que se comporta muy bien en climas húmedos con puntos de rocío por encima de los 16 grados. Así que, de cara al invierno, pues me he comprado este producto que estoy segura que puede funcionar. Yo antes de pedir este producto hice un análisis del mercado y vi que muchas recomendaciones, muchas reseñas que se hacían de este producto decían que con muy poquita cantidad era suficiente para dejar un buen cash y una buena fijación. Así que, como siempre hago cuando quiero hacer una reseña de un producto, es hacer al menos tres rutinas distintas para poder ver cómo se comporta el producto o para ir poco a poco haciendo cambios según veo cómo me va en la rutina anterior. En este caso hice tres rutinas. En la primera de ellas probé el Echo Slide poniéndole debajo un living que a mí también me funciona muy bien en climas húmedos cuando el punto de rocío supera los 16 grados, que es este living de Camille Rose. Este living es hidratante, es quizá un pelín pesado para aquellas que tengáis el pelo fino o baja densidad. Es un producto que lleva muchos emolientes, muchos aceites y muchas mantecas y a pelos con porosidades altas como es el mío y gruesos. Este tipo de living nos va muy bien, sobre todo en invierno. Yo este living, por ejemplo, en verano no lo utilizo. Utilizo productos mucho más ligeros, pero para invierno este living me viene muy bien. Así que la primera prueba la hice utilizando como base ese living. Como las reseñas que había leído decían que había que poner muy poquita cantidad porque dejaba mucho cash, utilicé menos cantidad de la que yo suelo utilizar de fijadores y el resultado fue el que visteis en el vídeo que publiqué la semana pasada y que os dejo aquí enlazado. No obstante, os voy a poner un pequeño extracto de lo que fue, de lo que pensé y de lo que dije en ese momento. No me hizo absolutamente nada de cash. De hecho, cuando me estaba secando el pelo, sobre todo en la parte de arriba, esta parte de aquí, la parte de delante, es la que más porosa tengo yo. Esta parte de aquí. Y es la que menos se me rizó y se me encrespó un poco porque es como si no hubiese puesto prácticamente nada de producto. Simplemente quería enseñaros cómo la definición de hoy, que bueno, en realidad me gustó mucho más de lo que yo creía que iba a quedar, pero bueno, que por aquí está así un poco más despelucado y con más frizz. Y quería que, bueno, al ver el vídeo no dijeseis vaya pelos que trae esta hoy. Pero bueno, está bastante mejor de lo que yo creía. Lo que es la parte de abajo, que yo creo que sí que, aunque no me hizo cash, sí que puse bastante cantidad de producto o mucho más que en la parte de arriba. Y fijaros que el rizo me gusta mucho como me lo dejó. Me lo rizó mucho. Ya cuando lo estaba aplicando me daba esa sensación de que me estaba rizando el pelo bastante. Pero que esta parte de aquí tenía que haberle echado pues más o menos el doble de lo que le eché. En el resto yo creo que, bueno, más o menos, aunque no me hubiese hecho cash, pues no está mal. Pero bueno. Como veis, esa definición no me fue especialmente bien. Creo que me puse muy poquita cantidad, así que probé una segunda vez. Esta segunda vez lo probé utilizando un living de bajo distinto. Un living como es el living de Curly Love. Es un living que a mí me gusta mucho, que huele muy bien, que también lleva aceites y mantecas en menos proporción quizá que lo que es el living de Camille Ross. Es también un living que en realidad tiende a ser pesado, pero con muy poquita cantidad también hace mucho efecto y a mí por lo menos me hidrata mucho el cabello. Es un living que a mí también me gusta. Utilicé ese living como base y puse más cantidad del Yellow Shot. El resultado lo vais a ver en este vídeo. Bueno, y este es el resultado de la definición de hoy. Bueno, es una definición que no me ha dejado nada de cash. Es cierto que esto que estáis viendo no es según he terminado de secar, porque me he secado el pelo más o menos al 50%. Me he ido a la calle porque hoy hace un día de sol espectacular en Asturias, que bueno, lo tenemos que aprovechar cuando lo hay. Me he ido a la calle cuando tenía más o menos el 50% del pelo seco. He ido a dar un paseo, tenemos una humedad del 87% y un punto de rocío del 13% o 12%. Bueno, va fluctuando por ahí. Y bueno, este es el resultado. Es verdad que cuando me seco el pelo al aire se me aplasta un poco, pero no es el caso. Hoy me ha quedado el pelo súper suelto, muy rizado. Y eso que es la definición siguiente a haberme ido a la peluquería, a teñirme y a cortarme el pelo. Me he cortado bastante, aunque no se nota mucho. Cuando me corto el pelo normalmente suele sufrir, le cuesta después volver a coger el rizo, pero no es el caso. Hoy me ha quedado muy bien. Bien, lo veis que está súper suelto. Además es que se nota la esponjosidad en el pelo. El resultado me gusta, me gusta mucho. No me ha dejado nada, nada, nada de cas, pero esta vez, a diferencia de la primera, sí que ya tengo toda esta parte definida y bueno, se ve que necesitaba más cantidad. No sé si la siguiente vez utilizaré una poquita más de cantidad todavía, porque igual es algo justo, pero bueno, lo que es el pelo, pues fijaros cómo está de suelto y el resultado a mí me gusta. Lo que no sé si aguantará por humedad, pero bueno, acabo de pillar una buena sudada y aparentemente, bueno, está ahí bien. Esa definición me encantó, me chifló, me gustó muchísimo el volumen que me dejó, me gustó muchísimo cómo se me rizó el rizo, el tipo de rizo que me dejó mucho más fino, más abierto, con muchísimo volumen. Bueno, flipé, el resultado fue que flipé, no me hizo nada de cas, pero me encantó la definición. A mí hay productos que no me dejan nada de cas y sin embargo la definición me aguanta muchos días, por tanto pensé que, bueno, que podía ser un buen producto, que podía ser una buena combinación y que posiblemente, pues fuese la combinación estrella, ¿no? Sin embargo, no fue así. El día 2, vais a ver una foto aquí, era un manojo de frizz, fue como si el Yellow Shot hubiese desaparecido literalmente de mi cabello, no había nada de fijación y, bueno, empezó a aflorar todo el frizz de mi cabello. El día 3 ya no hubo opción porque el frizz estaba tan descontrolado y el rizo tan deshecho que tuve que ponerme, atarme el pelo y decidí que ya era el día de probar el Yellow Shot utilizando debajo algo que sí me fuese a ser más efectivo que con los livings que estaba utilizando. Lo que noté es que el Yellow Shot desaparecía, mi pelo se lo bebía, parecía que se hubiese esfumado de mi pelo, así que pensé que lo que tenía que poner debajo tendría que ser al menos algo que hiciese de barrera entre mi pelo y el Yellow Shot y que así, pues, por lo menos mi pelo no absorbiese todo ese producto y lo dejase aflorar y mantener durante muchos días. Lo que hice en esta tercera ocasión y que vais a ver es poner como base la crema de peinado de Curly Love. Esta crema de peinado yo la utilizo muchísimas veces como producto único de fijación, me lo aporta todo y no necesito más. Sin embargo, en esta tercera ocasión lo que hice fue utilizar menos cantidad del producto de Curly Love a cómo lo utilizo cuando lo utilizo solo y ponerle encima una buena cantidad del gel de Ecoslite. Y ahora vamos a ver cómo transcurrió la definición y cuáles son los resultados. Bueno, os voy a contar un poco la rutina que seguí hoy, bueno, la rutina completa, como hago siempre. Primero he utilizado el shampoo sólido de Freshly, el nuevo shampoo sólido, lo tenéis aquí, del que os hablaré cuando ya lo tenga mucho más probado que ahora. Para acondicionar y como sigue siendo costumbre desde que me lo compré, estoy utilizando el Smooth As Silk de Giovanni. Es un acondicionador que cuanto más lo uso, más me gusta. Y ahora para la definición, para la tercera definición, voy a utilizar como base del Yellow Shot, voy a utilizar la crema de peinado de Curly Love. Esta es una crema de peinado que yo muchas veces utilizo solamente la crema sin ponerle nada más, pero hoy, como quiero hacer una prueba del Yellow Shot, cómo se comporta en conjunto con algo que me aporte un poco más de fijación de la que me da este, pues voy a utilizar los dos en conjunto. Bien, ya tengo las particiones hechas, como siempre, tengo tres, una en la parte de arriba y dos en los laterales y voy a empezar con la definición. Para utilizar el Yellow Shot, el Yellow Shot es muy, 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 muy denso. Es una cosa así, es muy denso, muy pegajoso además. Así que voy a hacer la definición con el pelo muy, muy, muy mojado y además el Yellow Shot cuando lo aplique y lo veréis, voy a echarle un poquito más de agua, rociar un poquito más de agua y emulsionarlo un poco. Y como veis, bueno, mirad la textura que es tal, tal cual una gelatina. Voy a hacer las dos a la vez porque voy a poner menos cantidad de la crema de Curly Love. entonces voy a humedecer ya las dos para poner la crema en las dos partes a la vez. Yo creo que hace tiempo que no pido definiciones con tanta, tanta agua en el pelo. Voy a poner esto para las dos partes. Esto por aquí y esto por acá. voy a distribuirla bien con el delma y ahora voy a poner una cantidad tal que así en esta parte. Voy a echarle un poquito de agua porque, mirad la textura aunque sí es verdad que se distribuye bien. ¿Vale? Mirad. ¿Veis cómo suena? Y se nota mucho, 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 mucho cómo se distribuye por el pelo. Es decir, se nota que está haciendo capa. O sea, que está llegando a toda la hebra capilar. Se nota mucho dónde está el producto. Que hay productos que no se nota cuando te los pones en el pelo no sabes si te los pusiste, si no te los pusiste. Bueno, pues en este caso sí que se nota mucho hace capa. Lo cual quiere decir que posiblemente sí que funcione en climas húmedos porque está haciendo esa capa de protección sobre la hebra. Ahí. Este por acá. Y este. Por aquí. Esto más que es crunch es pulsing. Que lo llevas hasta ahí y ahí es donde aprietas. Ahí. Bueno. Ahora voy con esta parte que ya tengo la crema echada y voy a ponerle una buena capa del hielo y shot. Se nota pero muchísimo que está el producto puesto en todo el pelo. Así que es difícil que se te olvide como a mí que alguna vez se me ha olvidado algún mechón echando algún producto. En este caso es imposible que se te olvide porque se nota muchísimo que está. Voy a dividirlo en dos para que no me queden muy gordos. Bien en la raíz y estiramos y giramos. Y ahora el último. Bien desde la raíz estiramos y giramos. Vale. Pulsing llevándolo bien hasta la raíz. Pegadlo bien para que la raíz también vaya cogiendo forma aunque no lleve tanto producto o no lleve producto. ¿Veis cómo va cogiendo buen rizo? Esto es por lo que os digo yo que muchas veces yo ya noto que cuando un producto me gusta cuando un producto me está aportando rizo al pelo hay veces que al hacer esto pues es como que el pelo se queda más estirado o no cuesta o cuesta más que el rizo se forme cuando a mí no me cuesta que el rizo se le forme es que el producto ya en sí me gusta o por lo menos sé que me va a aportar rizado ¿no? Que me va a rizar el rizo. Bueno vamos con esta parte voy a mojarla bien todas las puntas vale voy a aportar la crema que como la voy a poner a todo junto voy a poner esta y vamos a ponérsela a toda la parte esta vale voy a pasar el dema para distribuir bien todo el producto parto en dos y este lo sujeto aquí bien voy con esta parte cojo una buena capa de hielo uso emulsiono un poco con agua y al pelo bueno como esto ya pues más o menos cantidades y demás ya sabéis corto y nos vemos en la parte de arriba para terminar la definición vamos a ponérsela vamos a ponérsela vamos a ponérsela vamos a ponérsela bueno y ahora ya vamos con la parte de arriba que voy a dividir en dos porque además si lo hago todo junto sobre todo a la hora de poner agua me cuesta mucho trabajo entonces voy a hacer un poquito de producto y arriba vale esto sí que lo voy a dividir en otros dos vale voy con el yellow shirt ahí bueno como veis ahora en las definiciones ya no lo hago como antes que toda esta parte de arriba tenía que ir haciendo rollitos bueno lo que me veíais hacer muchas veces hacer así enroscar bueno ya veis que ahora ya no lo hago porque bueno mi pelo va evolucionando ya sabéis que yo empecé el canal estando en plena transición llevaba cinco meses en el método y bueno el pelo ha ido evolucionando y evoluciona mucho y ahora esta parte de arriba es verdad que no se me riza como la de abajo porque en realidad no tiene ni el mismo patrón pero sí que noto que se me riza más entonces ahora ya no tengo que incidir tanto para igualar la parte de arriba con la de abajo de hecho pues bueno como veis no he incido nada simplemente hago lo mismo y se me riza menos sí pero bueno se nota ya hasta aquí veis que se os riza menos tiene menos fuerza el rizo tiene un patrón de rizo muy distinto y como me preguntáis muchas veces que vosotras tenéis una parte que se os riza menos pues yo también mi parte de arriba no se parece en nada a la de abajo y a veces pues por ejemplo mirad este mechón que prácticamente pues no coge es como que no coge fuerza para rizarse pues si veis que no coge fuerza pues nos queda otra que intentar que por lo menos se rice algo para que no quede muy desfasado con el resto del pelo ¿vale? y que eso nos pasa muchísimo es que las lo que es la el patrón de rizo incluso la porosidad mi pelo la parte de abajo tiene mucha menos porosidad que la parte de arriba la parte de arriba aparte yo tengo muchísimo pelo mucho más que la parte de abajo vamos que son texturas y rizos totalmente distintos ¿vale? bueno supongo que habréis visto o alguna se habrá dado cuenta de lo que me acaba de pasar y es que la segunda capa de arriba no tenía el yellow shot como estaba hablando con vosotras pues no me di cuenta hasta que me callé un poco y me di cuenta de que lo que estaba tocando no llevaba el yellow shot y bueno pues me lo tuve que volver a poner y volver a hacer ¿vale? porque ya os digo que es que se nota muchísimo ¿vale? vale bueno es que mirad como queda ¿veis? que parece que lleva gomina pura pero luego nada que ver es como que en cuanto se empieza a distribuir por el pelo ya esa pegosidad como que desaparece bueno creo que este directamente para no perder mucho tiempo lo voy a hacer hacia atrás ahí y ahora desde que el producto está puesto es que no no se nota no se nota el pelo pegajoso como cuando te echas una gomina que queda como duro y pegajoso nada que ver mira yo en mi caso como si desapareciesen el pelo no se nota nada 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 bueno nada o sea como si no tuviese producto la verdad solo se nota que tiene el producto porque queda bueno pues brillante y lo que son los mecholes bien hechos bueno ya lo voy a estar unos 20 minutos más o menos con el plop impuesto que es ponerse la camiseta así o una toalla de microfibra unos 20 minutos más o menos voy a secar completamente si no pierdo la paciencia en ello porque normalmente estos días como hace bastante bueno lo que suelo hacer es secarlo al 50% y el otro 50% lo dejo secar al aire pero bueno voy a intentar secarlo al 100% y nos vemos cuando el pelo esté totalmente seco bueno y ya estoy aquí eso sí un día y medio después de haber terminado de secarme el pelo porque bueno las que me seguís en la cuenta de Instagram si no lo hacéis os lo dejo aquí para que bueno podáis verme un poco también por ahí que bueno tuve un pequeño problema familiar tuvimos una urgencia tuvimos que salir cuando todavía no había acabado de secarme el pelo así que no pude terminar de grabar el vídeo y lo tengo que hacer hoy un día y pico después bueno para las que me preguntáis pues no ha sido nada parecía mucho más grave de lo que finalmente fue pero bueno no pude terminar de acabar de grabar el vídeo y por eso termino hoy esto que veis es el resultado de la definición de ayer pero un día después con lo cual bueno pues ya podéis ver que la definición quedó muy bonita me gustó muchísimo porque combiné los dos beneficios que me aportan los dos productos por un lado los beneficios de haber hecho un sellado de la hebra con la crema de Curly Love que a mí siempre me va muy bien sellé y por eso mi cabello no absorbió todo el Yellow Shot que para mí lo que me estaba provocando es que era como que desaparecía mi pelo como si mi pelo con tanta porosidad que tiene como si lo absorbiese totalmente y no quedase nada de él como veis es día 2 no tiene nada que ver con el día 2 de ninguna de las dos rutinas anteriores el pelo lo tengo fantástico me encantó me gusta mucho el volumen que me dejó cuando lo hago solo con la crema de Curly Love me queda el pelo como mucho más compacto el rizo más compacto y no me da tanto volumen me gustó mucho la forma en la que me dejó el rizo la suavidad la ligereza y combiné pues un poco las dos cosas el aporte de proteínas que me da la crema de Curly Love la hidratación que me aporta esa crema lo bien que me deja el rizo pero esa crema es más pesada de lo que bueno a muchas de vosotras seguramente os guste por eso utilizando menos cantidad y poniendo encima un producto como es Yellow Shot que a mi lo que me está aportando es sellarme bien la hebra encima de bueno la barrera que le pongo con el Curly Love y además es que no pesa nada con lo cual me da muchísima más ligereza tengo el rizo mucho más suelto lo tenía mucho más suelto ayer todavía porque queréis que no bueno con el paso de los días también se va sentando ayer tenía más volumen todavía pero para ser un día dos pues está maravillosamente bien no tengo nada de frizz comparado con los resultados de las definiciones una y dos pues bueno no tienen nada que ver os voy a hacer la Curly Vuelta para que veáis cómo me quedó por todos los lados así y veis está muy suelto creo que incluso podría ponerle un poquito menos de la crema todavía de Curly Love y dejarlo todavía todavía mucho más suelto creo que la combinación de los dos productos fue efectiva voy a seguir probando el Yellow Shot con combinación con otros livings y otros productos que ya tengo lo que pasa que como era la primera vez que utilizaba Yellow Shot quería hacerlo con productos que ya tenía para no combinar productos que son la primera vez que utilizo así que bueno lo quise hacer con lo que ya tenía probado de antes creo que con el con esta crema de Curly Love va muy bien y creo que además podría funcionar muy bien en o con puntos de rocío altos eso lo iremos viendo porque bueno estos días en Asturias está el clima bastante bien es verdad que tenemos un punto de rocío ahí al límite pero bueno pues tampoco nos podemos hacer una idea pero sí que lo iré probando durante todo el invierno y bueno pues os iré contando cómo me funciona este gel que en realidad he comprado para eso utilizándolo más bien como sellador o combinándolo con otros productos que me aporten un poco más de fijación que la que me aporta el Yellow Shot de Ecoslite hasta aquí mi vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya servido de inspiración que tengáis un producto más a tener en cuenta que seguro seguro que a todas aquellas que tenéis el pelo fino baja densidad y porosidad baja os va a ir fenomenalmente bien y a las que tenéis un pelo como el mío más grueso alta densidad y porosidad más alta pues hay que bueno pues hacer con lo que tenemos en nuestra casa para que bueno nos funcione un poquito mejor quizás aquellas que tengáis porosidad alta os vaya muy bien también y no tengan la misma reacción que tiene en mi pelo que es como que se lo bebe pero bueno eso solo lo sabemos probando besos y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!